En otros temas, la Wonders Lovers toma como un humor los problemas que ha tenido con su ex Radamés de Jesús. ¿Por qué le decimos esto? Pues véalo. Yeret Dicona ahora se ríe de lo que antes le ocasionó lágrimas y sufrimiento y es que asegura el participar en la obra de teatro La Semeciente y burlarse de la golpiza que le propinó su ex Radamés de Jesús le ayuda a superar este amargo episodio. Yo me río de esto, así como lo de mi secuestro me enseñaron a reírme de esto porque hasta el psicólogo lo dice, que así lo sacas, entonces yo lo estoy sacando y la verdad es que no sé qué les puedo decir, gracias a todos ustedes que por ustedes y por el público, soy la Wonders, ya estoy recuperándome no estoy al 100, pero vamos con todo y se siente padre tener este apoyo atrás que es toda La Semecienta y pues aquí trabajando porque tengo bocas que a mantener. Sin embargo, lo que no le divierte ni tantito es la difícil situación económica por la que atraviesa, tras haberse quedado sin trabajo debido a los pleitos con el padre de la menor de sus hijas. Ya los abogados están viendo todo eso económicamente para que él pague porque yo estoy sin trabajo prácticamente por su culpa. Él paga lo de la niña, finalmente siempre se ha encargado de la niña pero ahora lo que yo exijo es que yo me quede sin trabajo. No sé bien de eso, pero sí tengo ratificación y una ampliación de declaración por lo de la cuenca de la nariz. No, no lo he visto, no lo he visto y la verdad no quisiera verlo. Pero la Wonders Lover va más allá, pues también emprendió acción legal contra la manager del show Guerra de Chistes. La respuesta manager, Carla Oaxaca, me mandó una carta donde decía que yo no le había dado ningún justificante y que por ese hecho me daba de... había... no, lo tomaba como si yo hubiera abandonado el trabajo cuando ella estuvo desde el día uno que pasó esta situación. Entonces yo ya no entendí, entonces lo vamos a ver con los abogados. Voy contra Carla Oaxaca, no contra mis compañeros que han sido del Borrego Casasola, no tiene nada que ver. El Borrego me ha apoyado increíblemente, es mi compañero, incluso seguimos trabajando aquí. Informó el... Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.